¡Señoras y señores! ¡Bienvenidos, bienvenidas! ¿Cómo está la banda? ¿Cómo está la gente? Estamos ya en vivo, en directo con todos ustedes en este episodio... ¡Wow! ¡195 ya! ¡195 episodios que estamos ya recorriendo en esta aventura llamada Alex Martínez Alagre El Show! Así que, pues sean todos bienvenidos, ya estamos listos y preparados. Estoy buscando la transmisión para compartirla y toda la onda, pero bueno, tengo mil cosas acá. Aquí está, aquí estamos ya, aquí estamos, porque la vida... ¡Paul, mi supercampeón! ¡Buenos días! ¡Juan Domínguez! ¡Presente! ¡Juan Domínguez! ¡Presente! ¡Paul Valdés! ¡También saludos, mi Paul! ¡Ah, bueno, pues ya lo saludé! ¡El Nene, perdón! ¡El Nene López! ¡Buen día, abuelito! ¡Cala, abuelito! ¡Hombre, 27 años! ¡Hombre, va, abuelito! ¡Chel Alvarado! ¡Buen día, abuelito! Y si ya me llega tu día, ¿cómo vamos a festejar? ¡Cállate! ¡Buenos días, mi querido Juan Domínguez! ¡Presente! Ahí está, así que... ¡Berito! ¡Saludos! ¡Ya llegó Berito! También, oigan, episodio 195, increíble, impresionante. Si me hubieran dicho, oye, vas a hacer este 195 episodio... ¿A qué hora? No, pues a las 10 de la mañana. Estamos ya un poquito ahí atrasados, pero ya llegamos. Estamos ajustando horarios, tomando 75 café. ¡Excelente miércoles, Berito! ¡Igual para ti, Martita Naranina! ¡Ya llegó Martita! ¡Cafecito! ¡Ay, ay, 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 ay! Lo acabo de calentar un poquito más porque ya se me estaba enfriando. Pero bueno, piden ustedes el suyo. Ahí está, 75 café. Está listo para disfrutarse y para que ustedes lo pidan a través de WhatsApp. Pedidos a toda la República Mexicana, a través de envíos. Y en Aguascalientes se entrega sin costo, ¿eh? Pidan el suyo, se lo llevan hasta su casa, su oficina, al domicilio. Que ustedes indiquen, dentro de Aguascalientes, es totalmente sin costo. Yo por eso. 75 café. ¡Ay, pues se me echa! Dice, me ando desvelando por ver tu transmisión. ¿De qué trata? Ya no vuelvo, en serio, no vuelvo. ¡No vuelvo! Todos hemos dicho alguna vez esa frase. Yo no vuelvo ya, ya no vuelvo. No lo vuelvo a hacer, no me vuelvo a meter en tal lugar. No vuelvo a hacer tal cosa. No vuelvo a pararme en tal sitio. No vuelvo a hablarle a tal persona. No vuelvo a ayudar. No vuelvo a confiar. No vuelvo. Hoy vamos a hablar precisamente de eso. ¿Tú? ¿Qué es lo que dices? No vuelvo. No vuelvo. No vuelvo. Dice, oye, no me sale en WhatsApp ese teléfono de 75 café. No, sí, pidan su ahí. Ahí debe de salir. Es que tienes que agregarlo, güey, a tus contactos. Hay 75 café. Ya, pides el tuyo. Está buenísimo, ¿eh? Buenísimo. Así que, bueno, pues ya no vuelvo. ¿Qué cosa ustedes no volverían? ¿Qué cosa? Hay gente que es muy radical y trae la idea de que dice, yo no vuelvo a hacer tal cosa. Yo he escuchado mucho. Dice, ya lo agregué. Ah, entonces, este, pues no sé. Mándale mensaje. Ahí. ¿Lo apuntaste bien, güey? ¡Julie Luna! ¡Saludos, Julie! Así que, bueno, eh, Mago. Ya llegó Mago. ¿Cómo estás, Mago? ¿Qué tal, Mago? Eh, ya llegó. Benvenuti, benvenuti, Mago. Mago, qué bueno que estás acá, Mago. Eh, así que, bueno, pues ya estamos recibiendo a toda la banda, recibiendo a toda la gente. Y obviamente, eh, pues bueno, nosotros contentos de que estén por acá. ¡Buenos días, Mago! Ya no vuelvo. ¡Ya no vuelvo! ¿Qué ustedes han dicho que dicen ya no vuelven? Muchos se han arrepentido de hacer cosas. Muchos han tenido malas experiencias. Muchos, eh, no quieren sentir lo que sintieron en esa ocasión. Charly Campos, saludos. Eh, hay varias razones por las cuales no queremos repetir ciertas cosas, ciertos comportamientos o ciertas situaciones. Pero, también hay gente que dice, yo ya no vuelvo. ¡Ya no vuelvo! Eh, dice, te voy a pasar la dirección de mi prima para que te vayas a retocar las... ¡Cállate! Las... Son rayos platinados, papá. Miren nomás, qué chulada ahí de... Ay, chula, ya se está. Ya se ven, güey. Ya se le ve el chicle a la paleta. Bueno, eh... Entonces, ya no vuelvo. Ya no vuelvo. Dice Juli, saludos, buenos días de miércoles. Saludos, Juli. Qué bueno que andas por acá. Qué gusto saludarte. Y qué bueno que andas por acá, eh. Oye, Juli, ¿tú qué has dicho? Dices, yo ya no vuelvo. Ya no vuelvo. ¡Herber Montes! Oye, ese nombre de Herber lo he escuchado mucho en Colombia. En Colombia, Herber. Es más, hay un artista que se llama Herber Mares o algo así, ¿no? Creo que lo he escuchado. Creo que lo he escuchado, sí. Pero bueno, ahí está Ednita Aguilar. ¡Saludos! Ahí está Nukis. También ya llegó. Vamos a compartir la transmisión. Si me hacen el favor, les agradecería mucho. Yo lo voy a poner aquí. Compartir ahora. Ya, ya lo compartí. Y lo voy a compartir en el grupo de WhatsApp. De WhatsApp. Para que todos estén conectados. Oigan, ya voy a cambiar de número. ¿Qué creen? No he hecho todavía la pleca, el letrerito que sale aquí en la pantalla con el nuevo número. Pero, muy pronto ya se los daré a conocer. Ya estamos en vivo. Le voy a poner aquí. Y le voy a poner aquí pegar. Ahí está ya el episodio 195. 95, 95. Todavía no me la creo, ¿eh? Todavía no me la creo. Que ya vayamos en el episodio 195. Pero, ¿qué ustedes han dicho que dicen? Yo ya no vuelvo. No lo vuelvo a hacer. No vuelvo a... Dice, fíjate, por ejemplo. Y qué buen ejemplo. Dice Paul. Acompáñenme a escuchar esta historia. Dice Paul. Nos deja su mensaje. Y dice... Dice así. Dice, yo no vuelvo a tomar. No vuelvo a tomar. Qué bonita decisión, ¿eh? Y ahí te va la última. Dice, ahí te va. La última peda. Que me puse con la familia. Me tomé una caguama. Y dos vasos de tequila. Y me puse muy mal. Duré tres pedos. Ah, no. Yo creo que duró tres días, pedo. Y todo lo que comía. Lo vomitaba. Sentí muy gallo. Bueno, esas... Sí. Qué bueno que... Mi querido Paul. Que dice, yo ya no vuelvo a tomar. Pero conozco muchos. Y muchas. Porque ya ahorita ya es parejo. Ah. Que... Que dicen. Que dicen, ¿verdad? Dicen, dicen. Oye, ¿sabes qué? Estoy asustado. Bueno, ahorita... Me está cayendo el 20 ahorita. Dice, ya te dejé un what. Mírale. Sí, ya, ya. Ahorita te lo paso, mi querido Paul. Digo, tú, nene. Enita dice... Así dije. Cuando me embaracé de mi segundo hijo. Y fue parto. O sea, parto natural. Ah, su mecha. Porque el primero fue cesárea. ¡Hala! Oye, eso sí está cañón, ¿eh? Dije, no vuelvo. ¡Y sas! Volví para tener a mi bella princesita. ¡Ay, qué bonito! Bueno, bueno. Es que también... Sí, mucha gente dice, no vuelvo. Y ahí va otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice Martita Nananina. Yo no vuelvo a decir ya no vuelvo. Dice, ¿por qué? ¡Vuelve! ¡Martita, vuelve! Julie dice... Le da risa a Julie. Oigan, es que es la neta. Oigan, hoy, hoy... Eh, yo pensé... ¡Saludos a Zorro Sanfer! ¡Saludos! Oigan. Fíjate. Hoy en la mañana me desperté como que con un malestar en la garganta. Entonces, mi mujer se enfermó el fin de semana. Dije, Ingen, me va... Dije, no, no me va a contagiar. Yo ando acá en mi rollo y... Hoy, me... Dije, güey, me tengo que... Una semana y me va a salir o a algunos días, ¿no? Porque te contagias, pero no es así como que luego, luego. Hoy sentí malestares en la garganta y toda la onda. Y así, dije... Eh, ahorita me aliviano, ¿no? No me he sentido mal o nada. Sientes un malestar. Es una comisioncita, algo raro, ¿no? Dije, Ingen, a ver si no me enfermo. Ya te conoces. Ya te conoces. Se me acabó una... Yo le pongo una... A mi café le pongo esplenda para endulzarlo. Me gusta dulce. Mucha gente dice, ah, no, que el café... Bueno. Resulta que... Este... Le puse azúcar normal el día de hoy porque la otra se me acabó. Se me terminó. Es más, se me acabó el frasquito donde lo tenía, pero ahí tengo más sobres y así de eso. Bueno. Eh... Gaby García Infante, saludos. Adri Robles, hasta San Pancho. Saludos, ya llegó también. Me supo diferente. Dije, es por el azúcar. Por el azúcar. Por la azúcar. Dije, es por el azúcar. Pero te dije, no estaré perdiendo el gusto. No estaré ahí por la enfermedad y algo así. Pero sí vuelo. Sí vuelo. Entonces dije, no, no, no. No creo que sea... No sé. Ya me entró el pendiente. No sé. No, sí vuelo. Entonces, bueno. Bien con limón y ajo, mi Alex. Hervido es muy bueno, ¿no? Sí dice que es bueno, pero necesito hacer algo ahorita porque antes de que pegue fuerte. No lo sé yo, pero bueno. No vuelvo. No vuelvo a enfermarme. Hay cosas que uno puede controlar y hay cosas que uno no puede controlar. Pero la mayoría de las veces las podemos controlar, la neta. Y lo volvemos a hacer, güey. Lo volvemos a hacer. Tú dices, no vuelvo a hacer esto. No vuelvo a hacer aquello. Y la neta... Yo rara vez me arrepiento de lo que hago. Me he equivocado muchas veces, claro. Y he aprendido. Dice, pues ve y chécate. Ves que la neta ahorita van a decir, ¿qué trae? Pues nada. Yo creo que me voy a enfermar. Pero ¿qué trae? Pues nada. Pues ¿qué te doy, güey? Pues no traes nada. Entonces como que necesito... Ahorita ya me dio el pendiente porque me subí y dije, es por el azúcar. Pero dije, no, güey. O sea, me sabe muy diferente. Entonces, y es el mismo café y es el mismo proceso y es todo igual. Solo cambié el azúcar. Solo cambié el azúcar. Ay. Ay, me... Ah, como que me cambió la voz. Bueno, les estaba diciendo. Es que me cambió la voz con el café ahorita. Es que como que medio raro, ¿no? Así como que me escucho diferente, ¿no? Sí me escucho diferente. No sé por qué. Yo creo que estoy bien, pero... La neta... Eh... Ya. Ah, ya, ya. Ya se arregló. Estaba medio raro, ¿eh? Dice Paul, fíjate. Para acabarla, esos primos son los... Me encanta el borro que siempre se queja de los primos, güey. Siempre se queja de la familia. Siempre. Dice Paul, para acabarla, esos primos son los primeros en llegar a mis festejos de mi cumpleaños, pero los quiero a los ganchos. Fíjate. Ahí está. Menos mal que a esos primos sí los quiere. Menos mal. Ay, ay, ay. ¡Qué barbaridad! Oye, Lupita Zamora. ¡Ya llegó Lupita! ¡Qué bonito, Lupita! Oiga, Lupita, tú dime, ¿qué es lo que has dicho tú que digas? No vuelvo. Ya no vuelvo. Hay gente que por una mala experiencia, por ejemplo, hay gente que va a los mariscos. A disfrutar de unos camaroncitos, un pescadito, algo. Se enferma. O va a ciertos tacos y se enferma. Y después ya no vuelvo. A ver, espérame, pues una vez. O sea, un lugar a donde fuiste mucha... ¡Maripili, saludos! Un lugar al que fuiste muchas veces. Y todo es así, bonito, padre, así todo, padre. Una vez te enfermaste y dices, ya no vuelvo. Hay gente que ha dejado de comer mariscos porque alguna vez le cayeron mal. ¿No? ¡My friend! Ya llegas. My friend, me tenías preocupado, hombre. Yo dije, no llego, my friend. ¿Dónde andaba, my friend? Pero, a ver, my friend, tú dime, ¿qué cosa has dicho que tú digas? Ya no vuelvo. ¿No vuelvo a qué? No vuelvo a qué. Yo ahorita les voy a decir el... Yo sí, claro que tengo mis cosas. De decir, ya no vuelvo. Y dice, pues dijo mi mamá, son buenas bestias. Dice, oh, perdón. Dice, oh, perdón, son buenas personas. Ay, tu mami tan chula. Eh, hello, my friend. Vicky, ¿cómo estás? Oigan, este... Vicky, dime, confiésalo. Hoy no es viernes de confesiones, pero el tema lo amerita. Ya no vuelvo. No vuelvo. No vuelvo. Hay gente que por lo mismo, por ejemplo... Daisy, saludos. A ti y a toda tu familia. Oigan, hay gente que dice, yo no vuelvo cuando le pasó algo y muchas veces vuelve a lo mismo. A veces es una sola ocasión. Por ejemplo, que ahorita me van a platicar. Dice, hola, Alex. Para no ir tan lejos. Eso dije el domingo. Al domingo, o sea, recién lo acabas de decir. ¿De qué se trata? Dice, después de mi festejo del sábado. Gracias por invitar, GPI. Este... Terminamos al día siguiente a las 12 del día. ¿Qué? No, bueno. Bueno, ese no vuelvo. No, no, no. No te la creo mucho. O sea, ese es uno de los yo no vuelvo que no cumplimos. Ya no vuelvo a tomar. Ya no vuelvo a desmelarme. Ya no vuelvo. Pero qué buen party. Qué chido. Bueno, eso sí, eh. No, no, no se crean. Es que sí, sí, la neta. Dice, dice por aquí, Vicky. Yo no vuelvo a tomar tequila como si no hubiera un mañana. Así te ha de haber llegado. Ya llegó, eh. Dice Claudia Fifi Toxic. Buenas, buenas. Ya llegó Klaus. Ay, Dios mío. Ay, no, 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 no. Espero no estar... Le estaba comentando de mi cafecito. Le cambié el azúcar, pero no me sabe igual. Espero no estar perdiendo el gusto. Entré ahorita y había echado aromatizante. Y luego me dio el olor ahí a choquillo. Digo, aromatizante. Eh, Adri dice, yo una vez, cuando trabajaba en un Oxxo, hubo una promoción de un bacacho y sus merjurjes, dice. Pues se me hizo fácil, me la compré. Me la compré, descuento de empleado, dije, inguesú. Dice, no, no, pues me fui con un amigo. Fíjate. Y, y paré. ¿Qué? Paré en un hotel. Y amanecí con dolor de cabeza. Y desde ahí. El bacacho ni pa' olerlo, dice. El hotel sí. El bacacho ya no. Ay, Adri. Y con tu amigo. O sea, no era nada. Dijiste, pues bueno, pues vamos. Ya andamos acá, ¿no? Fíjate, dice, dice Maripili. ¡No vuelvo a trabajar en las fábricas! Oye, eso de trabajar en las fábricas está cañón, ¿eh? Yo nunca he trabajado en una. Les soy sincero. Eh, he trabajado en la fábrica de sueños. Pero nada más. Eh, ¿de qué hablamos? Dice, ya no vuelvo. Esa frase que todos tenemos. Mira, tú has dicho muchas, te conozco, Klaus. Pero vamos a ver cuáles nos compartes. Porque tampoco voy a andar aquí diciendo todo lo que me dices, ¿verdad? Aparte, ya me tienes bien censurado. Pero no diga. Pero no diga. Pero no me... ¡Ah! Me frustra, pero... Respeto. Eh, Cuachila. Saludos, Chapi. Ya llegó. José García también ya está acá. Eh... Ah, Zumecha. Dice que la fiesta de Lupita con puro tequila. Igual que Vicky. Puro tequila. Miren, yo las... Peores pedas. No puedo decir mejores. Eh... Me la pasé muy bien, sí. Pero fueron dos. Una en Torreón. Y una en Mérida. En Mérida. Y en Torreón. Fue con tequila. Bueno, no es muy cierto. En Torreón fue con tequila. Luego se acabó. Eh... Empecé con cerveza. Una cerveza que ni me gusta. Es una marca que no me gusta. Pero en Torreón no más sabía de esa. Se acabó. Y sacaron tequila. Pum. Órale. Se acabó. Y sacaron más cerveza. No, me metí una... No, 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 no. Ahí es donde dije yo no vuelvo. Pero volví en Mérida. Y ahí fue con Solera. Con Bacardí. Con Solera. Con Brandy. Eh... Andábamos de pobres ese día. Y... Eh... Nos hicimos una coperacha. Digo, pues pobre, no por la bebida. Sino porque hicimos coperacha para comprarla. Y... Eh... Le pusieron ahí... Eh... Boost. O como Red Bull o algo así. Pues no sabía nada. Eh... Sobre todo esas bebidas que son muy dulces. Cita un crudón al día siguiente. Que qué barbaridad. ¿Qué? ¿Cómo? Dijo la mujer. ¡Hola, bonito día, chapis! Dice Klaus. Dice, ah... Yo llegué el domingo a las 7 de la mañana y no vuelvo. Miren, nada más. Ni ella se lo cree. Dice, ya no estoy pa' esos trotes. Vea. Mira, este... Mi querida Klaus. Tantas veces has dicho eso. Tantas veces. Tantas veces. Pero la neta... La verdad es que... Mucha gente, sobre todo... Eso es muy común, eh. Eso es muy común decir, ya no vuelvo. Dice, hasta la próxima semana, pues. Fíjate, ya ves. Ya se le pasó. Ya. Rose dice, buenos días, Alex. Feliz miércoles. Saludos para todos y todas las que te miramos. Gracias, Rose. Saludos. Mi querida Rose, tú qué has dicho que dices yo no vuelvo. No vuelvo. Que tú digas es de yo no vuelvo. ¿Qué es lo que... ¿Qué? ¿Qué harías? ¡Ay, no! ¡Ay, no! De veras. Estaba esperando esa. Y sí la estaba esperando de ti. Lo está... No puede ser. Fíjense. Estaba esperando lo de dos personas. Dije. Aquí hay dos personas que se van a aventar. ¡Ay, mira! Ahí está. Ya. Se cumplió la profecía. ¡Se cumplió! ¡Ay! Dice... Dijo. ¡Ay, no! De veras que... ¡Ay, no! En serio. A ver, vamos a hablar. Me voy a agarrar de ahí porque, híjoles. Ya sabía. Lo sabía. Oye, mi Klaus. Entonces, el nene me está pidiendo el teléfono de 75 Café. Aquí se lo pongo. ¡Ay, no! Perdón. Este es el de Subcomercial. Ahí está. Miren, aquí están algunas cosas que hacemos en Subcomercial. Estamos ya con nuevas historias, con nuevos artículos, sacando cosas nuevas. Estamos preparando sorpresas y las vamos a mostrar en las historias. Nos llegó un mueble que remodelamos. Ahí está el número anterior, pero lo vamos a cambiar. Lo vamos a cambiar. Hay que cambiarlo por el nuevo teléfono. Pero ahí están repisas, muebles, organizadores, burós, closets, muebles para televisión. Todo esto y mucho más. Para el regreso a clases ya están los escritorios. Todo esto y mucho más ahí en Subcomercial. Visítenos. Denle like a la página y entérese de todo lo que estamos fabricando, ¿eh? Oigan, me pedí el teléfono de 75 Café. Va al teléfono de 75 Café. Ahí está. Pero me lo pide nene. Me dice que no está en WhatsApp. ¡Virginia, saludos! Ahí está. 449-340-9029. Ese es el WhatsApp. Me dice que le pase el contacto, pero pues ahí está el contacto, güey. Ahí está el contacto, nene. Ahorita te lo mando por escrito, pero si no, ahí déjaselo, mi querida Claus, para que lo cheque ahí. 75 Café. Ya me atrasé de mensajes. Dice, Vicky, my friend, por favor. O sea, no me hagas en serio. Dice, no me vuelvo a enamorar. ¿Oila? ¿Oila? Menos mal que ese Oila cancela eso, porque mucha gente. Y luego sale Cloud Fifi Toxic y dice, no vuelvo a entrar a las apps de citas. Fíjate. Ay, no, de veras. Yo ahí sí no estoy de acuerdo en la gente que dice que no vuelvo, porque le fue mal en el amor. Ponle una, dos, tres, las que quieras. Pero yo creo que el amor, el conocer personas, el enamorarse. No, no debería de ser limitado. El amor yo creo que no debe de limitarse. Yo creo, porque todos necesitamos de amor. ¿No? En el buen sentido de la palabra, bueno, en el malo también. Pero, la neta, la neta, porque. Dejar de disfrutar de lo bonito de la vida, porque te fue mal. Ahora. Hay que ver qué pasó. Y qué tú puedes cambiar. Para no volver a cometer los mismos errores. ¿No? No sé, yo creo. Porque yo he escuchado a mucha gente. Esperaba los dos comentarios y llegaron y hasta seguiditos. Porque dice, yo no vuelvo a entrar a las apps de citas. Ok. Pero, ¿por? O sea, hay que ver por qué. Y qué es lo que uno ha aprendido en la manera de conocer gente, en la manera de confiarle a la gente. Muchas veces, muchos decimos, damos feria de más. Ayer. No voy a decir más, pero me toca una situación rara. Y una dice, yo, la neta, eso fue lo que yo dije, yo no vuelvo. Eh. No tiene mucho que tome esa decisión. Pero yo siempre les he dicho a mí, si yo puedo ayudar y me nace ayudar, yo lo hago sin esperar nada a cambio. Me gusta. Me gusta tener esa satisfacción de poder ayudar a alguien. Hace no mucho, hace algunos meses atrás, muchos, tiene rato, pero no, ya tiene más de un año. Eh. Yo estaba todavía pensando, yo puedo ayudar, yo ayudo. Y la gente, de repente, te atraviesas con personas en tu vida. Dicen que, y eso va a ser otro tema definitivo. Ya habíamos platicado de que todo pasa por algo, pero hay otra situación muy común. Eh, que dicen que las personas están en tu vida por algo y para algo. Si tú conoces a alguien, si te hiciste amigo de alguien, si tu misma familia es la que te tocó en la vida, es por algo. Según dicen. Yo no sé si sea cierto o qué tan cierto sea. Pero todas las personas que llegan, si tú lo sabes manejar, te enseñan algo. Es más, la gente que está viendo este programa, que nos deja sus comentarios, están por algo. Dicen que nada es casualidad, no lo sé, no lo sé, la verdad. Déjame apuntar aquí los temas porque se me están, eh, se me están olvidando. Digo, se me olvidan después, eh. Eh. Déjame ver. Entonces, resulta que de repente una persona me abre los ojos, digamos, a decir. Oye, güey, es que hay gente que se aprovecha de ese tipo de personalidades, la gente que ayuda, la gente que sin importar se quita el bocado de la boca y te lo da, la gente que... Y yo la verdad es que mucha gente se confundía y decía, es que ¿por qué lo haces? Yo, pues, porque me nace. No estoy esperando nada a cambio. No estoy, no estoy esperando conquistarte con eso. No estoy esperando a, a, a obtener algún beneficio de ti por yo ayudarte o después decirte, eh, yo te ayudé, eh, ¿qué onda? ¿No? Hay gente que sí, yo no. Y la gente no lo cree o no lo creía. Entonces dije, güey, neta, me estoy adjudicando problemas o quiero resolver problemas de otros. Güey, resuelve los tuyos primero, ¿no? Me dije a mí mismo y dije, yo no vuelvo. Voy a aprender a decir que no. Voy a aprender a no meterme en otras broncas. Y ayer me pasa. De repente, eh, entrego un pedido. Eh, les gustó mucho el trabajo. Y de la nada, la persona me empieza a platicar, es que se fue de la casa y se fue con la novia y mis hijos. Y no sé, es que si me ve ahí triste es porque no. Y yo así como que, what? Entonces, yo antes, que la compasión también es buena, ¿no? No fue, no fue lástima ni nada de decir, oye, no, no se preocupe, mire, todo se arregla, esperemos que tenga comunicación. Ya. Pero antes yo, no, 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 mire, si quiere yo hablo con su hijo. Así era. O sea, no de metichón ni nada, pero digo, si yo puedo ayudar, lo hago de alguna u otra forma, ¿no? Ayer, ya, yo lo digo en eso y en varias cosas, yo digo, eh, no, ya, ya, no, esperemos que se arregle, eh. Aquí estamos a la orden, lo que necesite, mire, ya sabemos cómo trabajamos, mande por su mueble ahorita y se lo llevan. Y bien chido, ándele, pues sí, que le vaya bien, eh, ándele, sí, 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 cualquier cosa que andamos, eh, al pendiente. Y ya, después llegó el hijo con el que tenía el problema, la señora, ¿y qué onda, cómo andas bien? Ni le comenté nada, eh, güey, mira, yo pude haberle dicho, oye, mira, agarra la onda, la preocupación, oye, esto, andas bien, ¿para qué? Dije, no vuelvo y no significa que yo diga, no le vuelvo a ayudar a la gente, no, si me nace. Y le puedo ayudar, lo voy a hacer. Pero antes era desmedido. Hoy en día hay que aprender, si no quieres meterte en las apps de citas, es cómo estoy llevando la situación o cómo la estoy manejando que no está funcionando. De lo que yo pueda controlar, porque de repente, no, es que hay gente mentirosa, es que hay gente que no sé qué, gente que nada más quiere. Ah, ok, bueno, ese tipo de personas las hacemos a un lado. Oye, ah, mira, ya me tocó. Ahora, de repente sí, dicen que la burra no era risca, pero la hicieron. Y a mí de repente me tocó, que también eso es lo que he aprendido en esto de la vida, ¿no? Si alguien te engaña, si alguien te traiciona, si alguien te habla mal, si alguien te maltrata, si alguien quiere chantajearte, si alguien quiere manipularte, lo que sea. Que a ti no te haga sentir bien, uno va aprendiendo, pero hay que darle la oportunidad a la otra persona y ser tolerantes. No significa aguantar todo. Como dicen, no me vuelvo a enamorar, por, pues enamórate de ti, que yo sé que sí lo estás haciendo. Eso es lo más importante. Pero, uno dice, no me vuelvo a enamorar, por, te fue mal, checa qué fue lo que pasó y qué hay que cambiar. Ahora, vamos a hablar también, ese tema ya está pendiente, de la libertad que tenemos nosotros como seres humanos, ¿no? Dice Adri, no, Alex, tampoco al hotel, aunque ya conocí al amigo de años. Ah, bueno, ya, o sea, si conoces a un amigo de años, ya hay camino libre, decir, oye, ¿cuánto tenemos de conocernos? 15 años, ¿vamos al hotel o qué? ¿Sí se puede o no? ¿O qué? No sé, no sé, no sé. Yo no sé. Pregunto. ¿Sí se puede, Adri? ¿Sí se puede, gente? ¿Sí se puede? Mago, dice, yo no vuelvo a tener hijos. ¿Por qué, Mago? A lo mejor no sé, o sea, no sé. Hay varias circunstancias. Virginia Calvillo, saludos, dice Paul. Fíjate, un día andaba mal de la presión. Y el clásico metiche, llámate un Red Bull y mis pastillas. Ya con eso, güey. Si me vieran, me puse muy pachecote. Y visité tres o cuatro veces a San Pedro. Dice, ya sabes de qué te hablo. ¡Ah, su mecha! No, hombre, mi Paul ya ni la haces. Berito dice... Berito, acompáñenme. Acompáñenme a escuchar esta historia. ¡Ahí están en el teléfono! 449-340-9029. Anótele bien. Y pida tu café ahí. Dice Berito. Yo no vuelvo a tomarme una bebida que se llama Alexander. Hasta el nombre tiene padre. Bueno, yo no soy Alexander, soy Alejandro, pero... Ginebra y licor de coco. Y unos cuantos baileys. Bueno, y un tequilita. Bueno, y dos cervezas. Bueno, ya le vas aumentando, Berito. Dice, me di una de aquellas... Que hasta bajaba a mi pie de la cama, dice... Para aterrizar, para hacer tierra. ¿Y a ti? ¡Para las ocho de la noche! Ya llevaba tres litros de jugo de arándano. No vuelvo. Nomás los baileys, dice. ¿Y qué tal si los baileys fueron los buenos, Benito? ¿Qué tal si los baileys fueron los buenos? Son bebidas traicioneras, les llamo yo. Bebidas traicioneras. ¡Gallo! ¡Saludos! Dice... Ya que sea lo que Dios quiera. No, 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 tampoco. O sea... Es que se lo dejamos a Dios. Bueno, a ver qué sale. A ver, por eso... Nos va como nos va. Dice, por dos. ¡Ay, no, de veras! ¡Ay, no! No, si se juntan apenas. ¡Ay, no! No serán del mismo signo. No será, este... Ha de ser Mercurio Retrógrado. ¿Qué signo eres, Vicky? Por cierto. ¡Lobo, ya llegó! ¡Ya me voy! Dice Lobo. No, me voy, Lobo, ya ni la haces. Dice, ¡ah, no, ya llegué! Dice, ¡ah, bueno! Bueno, oye, Mike, un abrazo. Me dijo mi madre ayer, que fue ahí a la despedida y de tan triste, ¿no? Platicábamos hace días, precisamente, donde todos mis primos me mandaron saludos. lamento no haber podido estar. Pero no es como muy fácil. Y no sé. Me dijo mi madre que ya te habías ido. Me imagino que ya estás en Dallas. Allá en Dallas, Texas. Pero me dijo mi madre. Dice, no vuelvo a fiar, dice Klaus. ¡Ay, tal detalle! Ese es el... Yo también aprendí eso. Dice... Dice, Mike, me dejó mi... El recado de mi madre me dijo, oye, Miguelito, porque así te dice, Miguelito ya se había ido. Y yo, ah, ok. Dile que aquí tiene su casa cuando guste. No sé por qué me dijo, pero me dijo que te dijera. Dile, si se conecta mañana, dile a que aquí tiene su casa. Dice, sí, me vine el domingo en la noche. Ah, ok, Mike. Bueno, eso me dijo mi madre, que te dijera que si te conectabas, que ahí tienes tu casa, que ya sabes. Eso dijo. ¿Eh? ¿Sabes que se te quiere? Este... Y... Y ya me dijo, y te mandaron saludos, nena. Y este... Te mandó saludos, este... Viri... Guagua... Cheli... Y todas las primas de ahí de Forward. También. Ahí está. Son... Cuando se junta la fe... Pablo. Pablín. Pablín. Este... Pablo, que tiene mucho que no lo veo. Muchísimo, muchísimo que no lo veo a mi querido Pablo. Dice... Ochos. ¿De qué trata esto? Eh... Mi querido Ochos... Eh... Ochos MKS. Este es un programa... Eh... A mí me encanta la radio. Y hago un programa tipo radio, donde hablamos de temas... Random. Eh... Hoy estamos hablando de la gente cuando dice, ya no vuelvo. ¿Por qué la gente ya no vuelvo? A veces hablamos de temas... Eh... Que la gente se... Se gancha. La gente dice, ay... A mí me pasó esto. Eh... Por ejemplo, hablamos ayer de que... Sabemos lo que tenemos que hacer en la vida, pero no lo hacemos, güey. Y ayer se puso muy bueno. La gente es la que hace el programa realmente. Eh... Me encanta estar en contacto con la gente. Estuvimos mucho tiempo en radio, mucho tiempo en televisión. Eh... Tenemos un programa de... Eh... Aunque, por cierto, el programa de Alarma TV que se transmite en Estados Unidos, eh... Va a cambiar de duración. 10 de la noche, 9 centro, todos los días. Y ahora va a durar una hora. Una hora. A partir de la próxima semana, si mal no recuerdo, vamos a... a estar... eh... transmitiendo desde Estrella TV allá en la Unión Americana, eh... Eh... Pero bueno, mis queridos ochos, espero que te guste. De verdad, nos divertimos, la cotorreamos acá, en toda la onda. Eh... Felipe Reyes, saludos. Eh... Aquí la... la comunidad, la audiencia, algunos ya se conocen, otros no. Alguna gente opina. Pero bueno, bienvenidos, 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 bienvenidos. Ya no vuelvo. Ya no vuelvo es el tema del día de hoy. ¿Qué no vuelves tú? Por acá me decían, ya no me vuelvo a enamorar. ¿Por? Hay que aprender de lo que uno... Sí hay gente que de repente, yo también he dicho, eh... Aquí hay algunos emprendedores, dicen, yo no vuelvo, yo no, ya no fío. Y sí, es horrible. Yo no fío porque no sé cobrar. No sé cobrar, güey. O sea, me deben lana, pero no es de que... Eh, güey, no, me da, no, no sé. No sé, no sé, o sea, me da, no sé. Hay gente que es buenísima para cobrar. Buenísima. Ese es un talento. Ese es un talento nato. Hay gente que tiene sus, 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 eh... Sus cosas que mucha gente no sabe. O sea, ellos mismos no saben. Dice, con razón se me hacía conocida la voz. Tú eres el de la radio, dice, dice Ocho. Ya tengo rato, mi querido Ocho, te voy a decir, porque aquí es lo que Facebook. Este, pero sí, sigo aquí, ya tenemos varios, ya vamos en el episodio 195, imagínate, 195 programas de este proyecto, eh, y todos los días, 10 a 11 de la mañana, aquí hacemos el live, cotorreo con la gente, eh, hacemos ahí algún tema, lo que hacíamos en radio, eh, pero sin cortes, sin música, sin así, como que todo chidito, ¿no? eh, es más, como más, más entre nos, digámoslo así, ¿no? Entonces, a veces los programas duran un poquito más, pero, todos los programas están en el canal de YouTube, mi querido Ocho, eh, ahí está en Alex Martínez al aire, todas mis redes sociales son Alex Martínez al aire, Treads, YouTube, suscríbanse, eh, TikTok, Instagram, Facebook, todos, Alex Martínez al aire, dice Klaus, no vuelvo a comer hígado encebollado, está delicioso Klaus, no manches, oigan, hay gente, ¿por qué? Porque, oigan, no, no, miren, si van a entrevistar aquí a la señora de los bolillos, que está en la esquina, la neta, hijo, hay varios guises que me gustan mucho, siempre, les voy a decir lo que hace de repente, por ejemplo, tiene nopalitos, tiene rajas, eh, a veces hace mole, eh, los chicharrones no pueden faltar, chicharrón duro y chicharrón prensado, rojo y verde, ¿no? Ahí lo tiene, papitas, frijolitos, eh, discada, a veces hace discada, o pastor, carne de pastor, carne adobadita, yo normalmente, eh, cuando traigo antojo, me voy por un bolillito, bolillito, y rellenle, oiga, embárrele frijoles, oiga, hasta se me da así igual a la obra, no he almorzado, güey, le embárrele frijoles, ¿qué tiene? Ya me dice, y a veces, huevito también tiene, y no, pues tengo hígado en cebolla, ah, hígado, póngale frijoles, póngale huevo, y póngale hígado, y se me queda viendo así, yo, póngale, sabe bueno, se hago unas combinaciones bien extrañas, pero bueno, ya no vuelvo, hay gente que, que eso también no estoy de acuerdo mucho, pero cada quien lleva su vida como quiere, la han traicionado, y dicen, ya no vuelvo a confiar, a mí me tocó varias veces, y quizá yo también lo hice, hoy trato de no hacerlo, y de que cada persona que llega a mi vida, o cada situación que llegue a mi vida, la vivo tal cual en el presente, sin traer nada del pasado, a la hora, yo pagué muchos platos rotos, que yo no rompí, y fue una pena, la verdad, pero, no sé si ustedes estén de acuerdo con esa frase, que dicen que nada es para siempre, y sí, nada es para siempre, pero, no es, no estamos preparados todavía para, no entendemos o no queremos entender, esa situación, entonces, si hay amigos para toda la vida, partes de este mundo, y te vas, tu madre siempre va a ser tu madre, tu padre siempre va a ser tu padre, te lleves como te lleves, lo conozcas o no lo conozcas, al menos en esta vida, entonces, por eso dicen que nada es para siempre, hombre, pero, a mí me tocó pagar varios platos rotos, donde, me tocó relacionarme con gente desconfiada, con gente que estaba con miedo, dice, ya me voy a trabajar, y luego a nadar, ay papán, tus hijos huelan, buen día mi querida Klaus, que te vaya muy bien, saludos, entonces, hay gente que dice, yo no me vuelvo a enamorar, conocen a alguien, le agrada mucho, se llevan bien, hay química, pero en su mente tienen, y dicen, no me voy a enamorar, y ahí, ahí está la relación, de repente, la otra persona se cansa, resulta que se quiere ir, Doruki, saludos, de repente, hay gente que, que después dice, ay mejor si me voy a enamorar, y la otra persona, no, pues ya me cansé, ahí nos vimos, y, y, y no se ponen de acuerdo, ¿no? pero, por esa experiencia anterior, con otras personas, por esas decepciones, por esas traiciones, por esas peleas, por esa, engaños, lo que te haya pasado, lo que te haya pasado, no tiene que ver, con una persona nueva, que llegue a tu vida, ahora, si es importante, les digo, aprender, de las experiencias, de qué es lo que, lo que la gente, miren, yo siempre he dicho, cuando conoces a una persona, esa persona da señales, de quién es, siempre, siempre da señales, de quién es, y nosotros, tenemos que ver, si podemos tolerar, si podemos, este, compaginar, si podemos, empatizar, con esa persona, ¿no? pero a veces, eh, cuando conocemos a alguien, y nos gusta, eh, la queremos como para algo más, una pareja, una relación, muchas veces, estamos enfocados en eso, y no vemos, las demás señales, o las red blacks, que les llaman, las banderas rojas, que de repente dicen, ah, a mí me, digo, yo haciendo recuento, digo, wey, si ya me había avisado, ¿por qué? Y ahí está uno, hay gente, que dice, no, 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 yo voy a cambiar esto, yo voy, a ver, espérame, pues es parte de la personalidad, una de las cosas, que yo aprendí en eso, hablando de, no me vuelvo a enamorar, y no sé qué tanto, no, yo dije, si esto no funciona, le intento, pero tengo que aprender algo, decíamos que las personas, llegan a tu vida por algo, sí, Torita, ya llegó la Torita, las personas llegan a enseñarte algo, dicen, dicen, ¿no? Yo creo que sí, yo creo firmemente que cada persona te muestra, y te enseña algo, en cierto momento de la vida, Chapis dice, yo no vuelvo a comer carne de al pastor, la carne de al pastor, a mí me encanta, pero, vuelve, miren, eso se refleja, en cosas tan sencillas, y ahí va, dice, yo no vuelvo a comer carne de al pastor, en la playa, parece, no sé, dice, muy dura, muy fea, bueno, es que hay que ir a ver, cuando uno va a los tacos, uno primero ve, ahí lo que están comiendo, yo cuando llego a un lugar desconocido, me gustan los tacos al pastor, pero, ese lugar no lo conozco, lo mismo pasa con las relaciones, interpersonales, o sea, de persona a persona, no estoy hablando de noviazgo, matrimonio, no, puede ser interpersonales, dice, ya no andas con Ani Mora, no, nunca anduve, güey, nunca anduve, ese, ese rumor siempre, es más, creo que hasta se va a casar, pero yo nunca anduve con, con, con Ani, güey, jamás, jamás, una buena amiga, nada más, dice, chapi, yo no vuelvo a comer carne, ok, yo voy, y veo primero, o, me fijo, en, qué está comiendo la gente, en un restaurante, por ejemplo, para ver, qué es lo que más se pide, en ese lugar, o más se antoja, y qué tal se ve, y ya veo como, tráiganme eso, oiga, por favor, no, este es para el señor, no, o sea, uno igual, ah, sí, ya, no, dice Adris, Alex, eso de cuando conoces a la pareja, pues, también piensas, o crees, que va a cambiar, error, como es mi caso, con el papá de mis hijos, la gente no cambia, o sea, tienes que identificar, es que hay varias cosas, que eso también va a ser otro tema, la gente sí cambia, en sus comportamientos, inclusive hasta sus costumbres, podemos aprender cosas nuevas, y desaprender cosas viejas, que no nos funciona, sí, sí podemos cambiar, sí podemos cambiar, pero, el cambio, no le corresponde, ni a tu familia, ni a tu compañero de vida, ni a tu pareja, ni a tu quien quieras, el cambio le corresponde, a cada una de las personas, y eso es lo que no entendemos, puede cambiar, claro que puede cambiar, una persona que, es alcohólica, y dice, ya no vuelvo, y decide cambiar, y lo hacen, y lo cambian, y lo cumplen, y salen adelante, la persona que fuma, la persona que, claro que se puede cambiar, claro, uno ayuda, uno sugiere, uno se comunica, y le dice, lo mal que puede ser, esa actitud, ese vicio, ese comportamiento, lo que sea, pero la esencia de la gente, es una, también la puede cambiar, sí, sí también la puede cambiar, uno va cambiando, y evolucionando, yo creo que la gente, sí cambia, pero el cambio, está en uno mismo, no esperes, ni que alguien, llegue a cambiarte, ni esperes, ir a cambiar a alguien, porque esa persona, entonces, hay que conocer por eso, bien a la persona, y decir, ok, tú tienes este comportamiento, estas costumbres, este vicio, lo que tú quieras, esta forma de ser, esta esencia, en este momento, lo que tú tienes que hacer, es una, aceptar a la persona, tal cual es, y poder ir trabajando juntos, pero no esperes, a que cambie, él va a cambiar, cuando esa persona, quiera, no cuando tú lo quieras, o como tú lo quieras, entonces, hay que aceptar, a la persona, como es, o, decirle con permisito, ahí te ves, que te vaya muy bien, lo puedes querer mucho, le puedes dar todo lo que quieras, pero eso es antes de conocer, o sea, en el proceso de conocer a la persona, porque también hay gente, que dice, pues bueno, vamos a conocer, bueno, pues no me, pero bueno, vamos a hacer que cambie, ¿no? hay gente que sí lo ha logrado, que sí ha ayudado mucho, pero la decisión final, la palabra final, es de la persona, que va a realizar el cambio, no más, nada más, Elías, saludos, eh, dice, sí, sí se puede, mi abuelita fumaba muchísimo, y lo dejó por salud, pues sí, a veces te meten los sustotes, ¿no? te meten los sustotes, eh, dice, pues es lo que veo, pero él ya no cambia, ni quiere cambiar, pues exactamente, la gente va a cambiar, cuando quiera cambiar, tú puedes ayudar, aportar, y todo eso, pero no esperes que con esas palabras, con esa presión, con ese, eh, tesón, con, es probable que le puedas ayudar, pero la decisión del cambio, es de cada quien, pues no podemos esperar, a que, la gente cambie, tú vas a cambiar, lo que te hace, mal, por eso decimos, ya no vuelvo, hay cosas que tú dices, ya no vuelvo, porque aprendiste, a que eso te puede dañar, aplica para la vida cotidiana, y aplica para las relaciones, si tú dices eso, ya no, ok, si tú ya tienes, mucho tiempo de casado, o de casada, y esperabas, porque aparte, mucha gente dice, es que cambiaste mucho, de primero eras así, de segundo ya no eres así, cambiaste, no, nunca cambió, te estaba conquistando, y a lo mejor tú también eras diferente, y en la relación, va viviendo varias etapas, y tienes que ir creciendo, y evolucionando, y aprendiendo, y hacer un recuento, de repente, yo me acuerdo, digo, y no sé, con mi pareja, digo, oye, tenemos ya tanto tiempo, ¿cómo andamos? ¿cómo te sientes? ¿qué te gusta, qué no te gusta? ¿cómo manejamos esto? ¿cómo manejamos aquello? o sea, tienes que ir comunicándote, con la persona, para ir avanzando juntos, en el camino, pero si no está cañón, que cada quien jale por su rumbo, está cañón, pero tienes que ir viendo, de qué manera puedes crecer, de qué manera puedes tú avanzar, de qué manera tú puedes, juntar el camino, sin dejar de ser tú, porque también eso es importante, muchas veces nosotros queremos que todo nuestro entorno esté bien, y nos dejamos al último nosotros, error, si la persona no cambió, ya tienes muchos años, es tu marido, es tu esposa, hay que adaptarnos, y hay que sí, no dejar de comunicarnos, y decir, bueno, ya sé que este hombre es muy impuntual, ya sé que esta mujer se tarda tres años en arreglarse, ok, le voy a decir que la cita es una hora antes, para salir a la hora y llegar a tiempo, asunto arreglado, sabes que ya no voy a discutir, no me voy a desgastar, oye, me fue mal en las relaciones, con esa persona, en la próxima, voy a tratar de darle entrada, a personas, que a lo mejor tengan un poquito más de madurez, que tengan una comunicación más abierta, que sean más confiables, otro tipo de personalidad, otro tipo de situación, para que ustedes puedan, digamos, no cometer el mismo error, y mientras quede en ti, si la otra persona, dices, yo di todo, porque también hemos hablado de eso, yo di todo, yo puse todo, yo tenía todo, a la mano, esa persona le di mi vida, le di los mejores años, y no sé qué, pues qué bueno, pero quien se equivocó, fue esa persona, y lástima, porque tú lo diste todo, y lo que esa persona hizo, fue perder a alguien, tan valioso como tú, por qué decir, ya no vuelvo, a confiar en la gente, por, hay gente confiable, he escuchado miles de veces, que todos los hombres, son infieles, no todos, sí, tú has elegido, las personas así, o las personas que elegiste, se han equivocado, porque tampoco es tu culpa, es lo que les quiero yo comunicar, o sea, muchas veces nos pasan cosas, no es nuestra culpa, pues la regó esa persona, y yo no quiero eso en mi vida, ok, muchas gracias por participar, sí, y yo voy a seguir, en mi proceso de amarme, de quererme, de desarrollar el amor propio, de hacer lo que me gusta, de divertirme, de no perder la libertad, porque una cosa, es que, puedas tú, ser una persona libre, soltera, casada, con novio, lo que sea, pero tener decisiones propias, y ser un individuo, que no decidan por ti, sí, el chiste en pareja, es compartir, el chiste en pareja, es, hacer equipo, a mi idea, ¿no? también hay, tener comunicación, respeto, y confianza, si esas cosas no existen, es muy difícil, que una persona, una relación, llegue a buenos términos, la neta, pero hay gente que dice, ya no vuelvo, y lo mismo aplica para, alguna cosa, que no te hace bien, si tomas, si fumas, si todo, ¡Mony Torres! ¡Saludos! Este tipo de situaciones, eh, pues tienes que analizarlas, tienes que verlas, tienes que considerarlas, y tienes que analizar bien, cómo vas a hacer tu proceso, son las 11.11, pida su deseo, eh, pida su deseo ahí, mucha abundancia para todos, eh, mucha prosperidad para todos, mucha salud para todos, y que tengan un excelente día, ya nos vamos, Adri dice, bueno, ya me voy, es que voy a lavar, Dios los bendiga a todos, gracias Adri, ya nos vamos nosotros también, así que, bueno, gracias, a toda la gente, ya no vuelvo, la neta, sí, ya no vuelvan a hacer lo que les hace mal, pero tampoco, eh, crean, si una vez comiste una, un alimento que no te gustó, por ejemplo, dice Chapis, eh, no vuelvo a comer tacos de pastor en la playa, porque la carne estaba así, bueno, no vuelvas a comer ahí tacos de pastor, pero los tacos de pastor son buenísimos, entonces, eh, igual para todas las situaciones, no etiquetes a toda la gente, por algo que te pasó con una sola persona, no, eh, dejes de vivir el presente, no dejes de que el miedo, la desconfianza, sobre todo en ti mismo, porque esa es la peor desconfianza que puede existir, cuando uno no confía en uno mismo, alimenta esa confianza, eh, experimenta, aviéntate, arriesgate, haz lo que te haga bien, aprende, sobre todo, es muy importante, aprende, lo que la vida te muestra, y lo que la vida te enseña, dice Daisy, saludos Alex, mándale saludos a mi esposo, Sergio, y a mi hijo César, Iker y Daniel, que te estamos escuchando, gracias Daisy, gracias Sergio, y a toda la familia, saludos a los niños ahí, cuídense mucho, que tengan excelente día, y bueno, mañana, 10 de la mañana, ya lo saben, si te hace daño, pues sí, ya no vuelvas, a experimentar esas emociones, a hacer lo que te hace daño, a aceptar en tu vida lo que te hace daño, y no, no generalices, no seas radical en ese aspecto, vive la vida, da la oportunidad, hay gente que va a llegar, a lo mejor, tenías una pareja que, te acercabas y agarraba el celular, a veces tenemos esa maña, y dirás, que yo descubrí que tenía, ok, cuando tú confíes en ti mismo, dice, ni te conectas a las 10, siempre bien tarde, ¿qué te pasa? hoy llegaste tú tarde, güey, yo entré puntual, entonces, mañana, 10 de la mañana, y si no, el Torito, es más, quiero que el Torito sea el primero, a ver si es cierto, güey, mañana me voy a conectar, a las 10 de la mañana, Toro, quiero ver tu, que el primer comentario, del programa, sea el del Toro, acá anda muy reclamoncito, a ver si mañana, mañana, el primer comentario, dice, Toro, que diga, son las 10 de la, son las 10 de la mañana, ni más, ni menos, así voy a entrar, güey, así voy a entrar, dice, ya me robé una frase tuya, ¿cuál Adri? ¿Cuál te robaste Adri? Ponte a lavar Adri, no, ya nos vamos, ya nos vamos, gracias, neta, no hagas ya más lo que te hace daño, pero no, hay que aprender, hay que aprender, hay que vivir, hay que disfrutar, hay que ser tolerantes, y no significa que si la persona, agarraba su celular cuando te veía, y después, después le encontraste algo en celular, no significa que todo sea así, el día que tú te quieras a ti mismo, te va a importar si esconde o no esconde el celular, si tiene conversaciones o no, porque si él falla y tú te quieres tanto, sabes lo que va a perder esa persona, sabes que quien sale perdiendo es el otro y no tú, y tú ya estás ganando porque sabes quién eres, ese es el mensaje, gracias, pásenla increíble, cuídense mucho, que tengan excelente día, dice Alex, manda mis saludos, se me movió el cel y no escuché, si lo mandaste, si lo mandé, Daisy, saludos para ti, para Sergio, para César, Iker y Daniel, que están ahí escuchando, gracias Daisy, y a toda la familia, Sergio y tú, Nathalie, y a tus nenes también, un saludo grande, que estén muy bien, y que tengan excelente semana, ya nos vamos, gracias, pásenla bonito, cuídense mucho y, adiós. y y y y y y y y Gracias por ver el video.